¿Cómo se hace la prioridad en el caso de que se acceda al gobierno, que hay muy buenas expectativas de que eso suceda, y empezar de a poco a ordenar el caos en el que estamos viviendo, digamos, con medidas que apunten a bajar la inflación, con medidas que apunten a recuperar el poder adquisitivo, poder acceder a la canasta básica, pensar qué hacer también con las tarifas que ahora están dolarizadas y los sueldos en pesos, ver de alguna manera cómo se reactiva todo lo que es la industria nacional, las pymes, y bueno, después medidas macro de la política ya internacional. Alberto Fernández estuvo hace un tiempo reunido con representantes del Fondo Monetario Internacional para ver bajo qué condiciones se puede renegociar la deuda para que no sea a costo del salario de los trabajadores el pago. Claro. Alberto no dijo que no se vaya a pagar la deuda. Lo que dice es que se va a pagar mediante una renegociación y sin que el pueblo lo sufra, básicamente. Exactamente, sí. No a costa de... O sea, la variable de ajuste no pueden ser los trabajadores siempre. Ya lo hemos vivido en otras épocas y ya hemos pagado la deuda y Alberto estaba ahí en ese momento al lado de Néstor Kirchner cuando se saldó la deuda. Así que yo creo que el camino va a ser similar en ese sentido. Cuando vino a la provincia de Misiones, hace poco, atrás, una semana y media, dos semanas atrás, Alberto, se reunió también con representantes del sector del trabajo y de sectores del trabajo que la están pasando muy mal, como por ejemplo la fábrica de zapatillas DAS, que ha echado un montón de gente en este último tiempo. ¿Es en ese sector el sector del trabajador donde más expectativas hay sobre la posibilidad de que Alberto pueda ser el presidente de la Nación? Yo creo que en todos los sectores. Mirá, sin ir más lejos, ayer estuvimos en Alem, en una picada ahí, en picada Chacabuco, conversando con colonos, con gente que tiene una chacra, una chacra muy linda, pero nos contaban todos los problemas que tienen para producir, cómo les han quitado la posibilidad de producir tabaco, lo que pasó con la quita del monotributo social, cómo impactó eso en ellos que ahora no pueden tener obra social, que perdieron la posibilidad de tener el trabajo en condiciones formales. O sea, y esta gente está muy, muy esperanzada en que gane Cristina y Alberto. O sea, yo creo que la expectativa es de todos los sectores, porque este gobierno de Mauricio Macri no ha beneficiado a nadie más que ese pequeño sector que por ahí se beneficia porque las tarifas de luz, de energía, están en dólares y son ellos las que reciben los beneficios de esas tarifas, los amigos de Macri, digamos, Niki Caputo, por ejemplo. Entonces, ese es el único sector que se beneficia, el que puede recibir dólares, el que puede fugar los dólares. Después del resto, digamos, las demás personas, todos los trabajadores de todos los ámbitos, de todas las, están preocupados, están angustiados, están en una situación de pauperización de la vida cotidiana, de las cosas que pueden acceder, de las dificultades que tienen para acceder a la canasta básica. Así que yo creo que hay una expectativa muy grande de todos los sectores. Cristela, es el tema de la economía, la preocupación principal de la gente, de lo que ustedes como candidatos también pueden recoger cuando salen a conversar con ellos. O también, por ejemplo, entra la cuestión de la salud. No, hoy uno va a los caps y no están las vacunas que deberían estar. Lo admite el propio gobierno nacional, ha enviado, ha comprado y enviado menos de la mitad de las vacunas que tendría que mandar. ¿Cuáles son las preocupaciones de la gente? Sí, esas también. No solamente con las vacunas, que esto que vos decís es totalmente cierto. Vacunas, insumos, cayeron por desfinanciación, o por falta de financiamiento, un montón de programas vinculados a la educación sexual, el programa que anteriormente era Remediar, que proveía medicamentos, los jubilados, a los jubilados que antiguamente el PAMI le podía cubrir o garantizar la mayor parte de los medicamentos. Estamos hablando de personas que consumen 4, 5, 6 medicamentos distintos a veces, porque a esa edad ya es para la presión, para el Parkinson. Y anteriormente tenían garantizado, porque son necesidades básicas, y el gobierno no, les ha quitado porque por ahí tenían un autito, porque por ahí, bueno, con esas excusas sacaron la medicación gratuita. Lo que pasa con las vacunas es terrible, o sea, de casualidad no estamos en una gran epidemia, porque la gente que se vacuna y los chicos que están en edad de vacunarse, de alguna manera también son un cerco protector para los bebés, por ejemplo, que todavía no pueden vacunarse. Entonces, es algo dramático lo que está pasando con la salud. Y bueno, de alguna manera, la provincia hace sus intentos de cubrir esas cosas, pero si no hay un gobierno nacional que garantice con políticas nacionales el sustento de determinados planes y programas que estaban funcionando, no hay, digamos, posibilidad de seguir con esas cuestiones, con los insumos de los CARS, con los dispositivos de prevención de embarazo, y un montón de cuestiones sumamente necesarias. Cristela, ¿se encuentran en lo que es la campaña electoral, bueno, y en la vida cotidiana, con la gente que es indiferente todavía a lo que vamos a tener que elegir dentro de poco? ¿Sabés a qué me refiero, Cristela? La gente que dice, a mí no me interesa quien está gobernando, porque yo trabajo igual, le trabajé desde que tenía... Cada vez te dicen que era más chico, ¿no? Alguien te dice, trabajé de los 10 años, otros desde los 15, desde los 20, y gobierne quien gobierne, yo estoy bien. Bien, ¿hay algo de veracidad en eso? O además del esfuerzo que le pone cada uno, el Estado Nacional tiene que hacer lo suyo como para que ese trabajo que haces desde las 5 de la mañana hasta las 8, 10 de la noche, rinda sus frutos y no veas que a pesar del esfuerzo que haces, no te alcance. No, claramente que si no hay un Estado, un gobierno que garantice con distintas políticas que cubran, que protejan el trabajo, ya sea el de los colonos, en la chacra, con subsidios, con cosas, o el subsidio a la energía, que era, digamos, mucha gente se quejaba del subsidio a la energía o lo miraba desde su propia perspectiva. Decía, bueno, yo antes pagaba 500 pesos la luz, hoy no me hace nada pagar 1.500 o 2.000 pesos. Pero el problema es en las industrias eso. Gente que por ahí tenía grandes empresas funcionando, ya sea de producción de cualquier cosa, vamos a suponer cerámicas, y necesitaba tener, o sea, tenía, la luz es un principal gasto, digamos, en su producción, pero tenía una empresa con la que funcionaban y trabajaban un montón de personas ahí. Y ese aumento en la energía, la quita del subsidio a la energía, hizo que hoy esté prácticamente en quiebra, esta persona, es una persona concreta, pero por ahí viene, digamos, esto que vos me decís, yo trabajo igual, sí, trabajás igual, pero te das cuenta que no es lo mismo con un gobierno que te da mínimamente las garantías de que vos puedas seguir trabajando y dando trabajo, a que un gobierno que te quita eso. Bueno, de hecho, los trabajadores de DAS siguieron trabajando lo mismo que trabajaban antes, pero se quedaron en la calle igual, ¿no? Por la caída del consumo, por los ingresos de las importaciones. Ayer salió un informe, Cristela, creo que tuviste la oportunidad de leerlo, de la Universidad Católica Argentina, otra vez aumentó la pobreza y ahora ya está cerca del 35%. ¿Qué pensás de eso? Y que es dramático, es dramático y estudios anteriores también revelaban cómo también está muy concentrada en la población infantil. O sea que lo que está pasando también es desesperanzador para el futuro. La cantidad de chicos que hay en situación de calle, malnutridos y con un montón de otros problemas, ya es hasta generacionalmente un problema. Porque antes por ahí veías personas adultas, personas mayores o personas que por ahí estaban en una situación de vulnerabilidad, incluso mental, pero ahora no, ahora es como una... digamos se naturalizó que la gente viva en la calle, que esté en esa situación y nadie hace nada con eso. No hay medidas protectoras, no hay ni siquiera para estas situaciones de frío que estuvieron pasando hubo contemplaciones, hubo medidas por lo menos para esa contingencia. Ahí en esas circunstancias el gobierno optó por decir que era toda una operación del kirchnerismo, que la gente se estaba muriendo en las calles y que no era un hecho real, más que ponerse a hacer algo por la cuestión, por la situación. Cristela, en la lista donde estás vos, está primero Cristina Brites, después Cacho Bárbaro del País, después estás vos, ¿no es cierto? Sí. Y por último... Pichi Perié. Ajá, bueno, estos son los candidatos de lo que es el Frente de Todos en Misiones, que va a ir pegada a la boleta de Alberto y Cristina. Claro, nosotros llevamos la boleta completa y ahí quiero hacer especial hincapié por ahí en algo. Muchos nos preguntan, digamos, ahora cuando estamos en la campaña, en la recorrida, hablando con la gente, con los vecinos, y nosotros le decimos que la particularidad de nuestra lista, porque somos todos, digamos, compañeros del movimiento nacional y todos tenemos claro, a mente que estamos por ahí cada uno con su corazón o con alguna identidad particular dentro del movimiento, yo desde el Partido Justicialista, Cacho, como decías, desde el País, Cristina representa todo lo que es el sector de unidad ciudadana, y más allá de que cada uno tiene una identidad particular y un modo particular de hacer política, pero estamos muy de acuerdo en una cosa fundamental que es cuál es el proyecto de país que queremos. Y tenemos un compromiso de antemano con ese proyecto de país, porque entendemos que a Misiones no le va igual con cualquier gobierno. Entonces, por eso vamos en esta boleta, por eso te hablo ya desde el Partido Justicialista, ni bien se anunció la fórmula de Alberto y de Cristina, el Partido Justicialista de Distrito Misiones fuimos uno de los primeros que salimos a plegarnos a esa fórmula, incluso sin saber muy bien si iban a haber pasos o si se iban a lanzar otros candidatos desde el peronismo, pero ya sabíamos que era la fórmula, digamos, que nos puede permitir a nosotros darnos la posibilidad de volver a tener un gobierno que garantice los intereses nacionales y populares. Así que, ni bien se anunció esta fórmula, nosotros hicimos un acto de apoyo, y bueno, ahí, digamos, sobre la marcha se fue dando lo del cierre del frente, y bueno, luego el cierre de las listas, pero estamos convencidos de eso. Estamos en un escenario nacional donde no hay demasiadas opciones, digamos, hay una polarización entre dos modelos, el que estamos viviendo y sufriendo ahora, y el otro modelo que fue el que de alguna manera ya nos ha sacado de la crisis, y ya nos ha dado algunos beneficios, y ya ha puesto el país en marcha. Entonces, porque todas las opciones que vos tenés fuera de lo que es Macri o Alberto, son del mismo matiz que Macri, digamos. Entonces, hay solamente dos modelos, y nosotros estamos comprometidos fuertemente con un modelo de país, que es el inclusivo, que es el de la justicia social. Así que, es importante que la gente, más allá de a los diputados que quiera votar y demás, tenga ese conocimiento, esa conciencia, que vea que hay solamente dos modelos en juego, que no hay un gran abanico de posibilidades. ¿Es lo que estamos viviendo y sufriendo, o es la posibilidad de cambiar algo y mejorar? ¿Es lo que estamos viviendo?